Hola que tal, como andan? Hoy vamos a leer la entrevista con ilustraciones de Candela Insuba de Liliana Godot editado por Alfaguara es una muy linda edición aquí tienen a Liliana Godot fallecía hace poco tiempo como deben saber es una gran narradora una gran representante del género conocido como fantasy o también hasta nos podemos atrever a decir con ese otro nombre que se nos enseña en las escuelas como género maravilloso y tiene un amplio recorrido esta escritora Liliana Godot nacida en Santa Fe radicada luego en Mendoza ha publicado muchas novelas y en este caso la entrevista es una pequeña una novel para jóvenes es decir estamos ante una vez más una autora de LIG o sea literatura infantil y juvenil bien vamos entonces con los datos del libro perdón por los ruidos del cable bien esta primera edición fue publicada en el año 2017 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires si aquí por el grupo editorial Random House bien dijimos que las ilustraciones son de Candela y Suba si parte 1 el casting bueno vamos entonces cualquier conversación acerca de la profesora Inés Mavers terminaba del mismo modo pero sabe mucho vieron como camina y los poñuelitos descartables no falta ni muerta pero sabe mucho quien se murió nadie pero sabe mucho tal vez alguien objetaría que se trataba de un conocimiento enciclopédico datos con datos con datos hizo de datos un armario lleno una vida entera dedicada a las fechas los nombres las categorías y los tipos de discursos como fuera Inés Mavers profesora de lengua y literatura lograba impresionar a sus jóvenes oyentes ese martes de inicio de noviembre turno mañana giró hacia el pizarrón y en el sitio didácticamente correcto escribió con caligrafía capaz de sobreponerse al trazo rústico de la tiza entrevistamos a una persona destacada de la comunidad antes de formar los grupos la profesora aclaró que los alumnos debían solicitarle al entrevistado una breve presentación o bien hacerle a ellos mismos a Manuel Reyes se le cayó la gorra que hacía girar sobre su dedo índice la mirada impaciente de la profesora logró inmutar al alumno que continuó indolente echado sobre el respaldo bien como ven está ambientada esta novel en una escuela si bueno espero que les guste que nos cuenten que otros libros han leído de Liliana Godoc con gusto los y las leeré en los comentarios y gracias por un me gusta y por compartir el video para que llegue a más personas muchas gracias hasta la próxima